El Centro Cultural León Tolstoy 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 Segundo, Sonata, Primer Movimiento Afectuoso interpretaba a Adriana Quintana. A Adriana Quintana 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 El octavo, Canción de las Flores, interpreta el grupo de violas Iniciación. Joel Castro, Juan Matías García, Sara Sobe Pérez y Lianino. Primer tiempo, mano izquierda en el hombro de la viola. Segundo tiempo, la viola se dispara con una flecha. Cabeza, oreja, hombro, arco, encuerda, la. Cabeza, oreja, 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 arco, encuerda, la. Amén. Un, cuatro, cinco, uno, tres. Un, tres, seis. Un, cuatro, cinco, cinco. Un, cuatro, cinco, tres! Un, cuatro, cinco! Gracias. Canción del Mono, cuerda rey. Arco en 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 cuerda rey. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Gracias. 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 Vamos a colocar el violino en el suelo. Sin que suene. Sin que suene. Gracias. 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 Chiqui, 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 chanca, que ligero, correte, y tan suave, como a bajar, va corriendo por el riel. Por la negra chimenea supe el humo y el camón, y el cantero va llevando la canta nube de bajón. Más rápido. Chiqui, 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 chanca, que ligero, correte, y tan suave, como a bajar, va corriendo por el riel. Por la negra chimenea supe el humo y el camón, y el cantero va llevando la canta nube de bajón. Saludos. Colocamos el a y el suelo. Violín. Posición de descanso. Siguiente canción, Paseando por Mediolín. Niños, ¿quieren invitar a sus papitos a tocar con ustedes? Sí. 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 Primer tiempo, segundo tiempo, dispara de mí, cabeza, oreja, hombro, posición de pincica, cuerda a mí. Primer tiempo, segundo tiempo, dispara de mí. Primer tiempo, segundo tiempo, dispara de mí, cabeza, hombro, posición de pincica, cuerda a mí. Primer tiempo, dispara de mí, cabeza, hombro, posición de pincica, cuerda a mí. Primer tiempo, dispara de mí, cabeza, hombro, posición de pincica. Primer tiempo, dispara de mí, cabeza, hombro, posición de pincica. Primer tiempo, dispara de mí, cabeza, hombro, posición de pincica. Pincica, pincico, pincarón. Cuarta cuerda, sol. Canta mi burrito. 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 Dejemos el arco con su mano derecha, y vuela el brillito. Vuela el brillito. Vuela el brillito, y vuela el brillito, y vuela el brillito. Vuela el brillito, y vuela el brillito, y vuela el brillito. Vuela el brillito, y vuela el brillito, y vuela el brillito. Primer tiempo, segundo tiempo, desabré en mi hombro, acto y guarda a mí. Y introducción. Primer tiempo, segundo tiempo, desabré en mi hombro, acto y guarda mí. Primer tiempo, segundo tiempo, desabré en mi hombro, acto y guarda mí. Primer tiempo, desabré en mi hombro, acto y guarda mí. Primer tiempo, desabré en mi hombro. Este fue nuestro grupo 1B, violín 1B, acompañado de sus padres. Nuestro siguiente grupo es el grupo de violín 1A. Agradezco primeramente a Dios que me dio la gracia de realizar este concierto con nuestros pequeños. Agradezco a la señora Consuelo, la que coordina nuestra casa. Agradezco a la señora Consuelo por permitirme abrir las puertas de esta sala de este concierto. Agradezco a la directora del colegio, el rector Erika Riveros. A la profesora Dayana, coordinadora de la escuela. Al profesor Jimmy, directora del colegio, a la pianista. A la pianista Viviana Carvajal, quien pido un fuerte aplauso para ella. A nuestro presentador Jorge. A los papitos, mamitas, familiares, niños. Y a todos ustedes, gracias. La meta se cumplió. Este sueño que Dios puso en mi corazón de llevar a estos niños a una sala de concierto. De iniciar un proceso de aprendizaje instrumental. A lo largo de mi vida, me ha enseñado a ser fiel a la filosofía Suzuki. Y lo importante de todo esto, no es el punto del momento, es perseverar. Lo importante es crear el hábito. Crear la disciplina. Crear la disciplina. Llevar a un concierto, a una sala de concierto, es muy diferente a estar en un patio de recreo. Para ellos era una novedad estar en una sala de concierto. Es muy importante este encuentro para ellos. Confiar en los niños y no perder el paso a paso que nos dice Suzuki. Disfrutando cada paso sin esperar un resultado inmediato. Se llena mi corazón de felicidad tener mis chiquis acá. Perdón, perdón mil veces por todos mis errores. Cuando a veces o muchas veces se me olvidaba el dolor. Porque realmente lo único que pensaba eran mis pequeños. Perdón por exigirles a ustedes papitos. Es un comienzo, es el principio. Si se llenan de afán, es difícil. Perseverar siempre. Y recuerden, sin apuro, pero sin descanso. Como dice Dulce María, que está aquí. Me decía, profe, ¿hasta cuándo? Debo repetir. Hasta mil veces. Y yo les digo, hasta siempre. No pierdan el ánimo. Luche y persevere. Que el aprendizaje sea para siempre. Siempre con ustedes. Gracias. Quiero invitar a mamita. Porque para ellos fue también algo novedoso. Fue una novedad. Para ellos fue algo muy especial haber compartido todo este proceso de aprendizaje con los niños. Voy a invitar a mamita de Luciana, que tiene un testimonio. de contactos. Buenas tardes a todos. Hoy ha sido un día demasiado especial para nosotros. Ha sido nuestro primer concierto Suzuki. Como mamá y participante de este concierto, quiero agradecer a todos y cada uno de los presentes por su compromiso y esfuerzo. Este concierto ha sido una muestra de que todo el día nos proponemos lo podemos cumplir. No dejemos de apoyar y encaminar a nuestros niños para que logren sus sueños. que este evento sea la motivación para continuar en este maravilloso proceso. Hoy más que nunca, permitamos a nuestros hijos explorar en este mundo de la música, que es tan maravilloso y enriquecedor. Aún nos queda un largo camino de grandes experiencias. Aprovechemos cada una de ellas. Y por último, y no menos importante, quiero hacer un reconocimiento muy especial a la profesora Adriana por su esfuerzo y profesionalismo para que este maravilloso concierto que acabamos de presenciar para lo siguiente. Muchas gracias a todos y espero que sigan comprometidos y que de esta manera logremos tener muchos más conciertos Suzuki. si hay alguien de la Escuela de Música Oratista. ¿Está por acá Jimé? ¿Profesor Jimé está acá? Sí está acá. ¿La vengo? ¿Listo? Entonces voy a pasar a entregar lo que cada médico tiene, una medalla, para cada chiquis. Vamos a empezar por los niños de flauta, Dulce María. Elizabeth Karolá. Karolina. 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 Juan Matías. Juan. Joanne Castro. Irene Sara Sué Luciana Ramírez Luisa Montaño Matius Isabela Aura Iker Matías Michele Mia Angel ¡Gracias! 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 María José David Gracias Juliana Antonella Gabriel Gerraskal Andrés Montero Faro Luna Laura Sara Leandro Gabriela ¿Eh? Venga Gabriel Las mamitas Pueden pasar aquí ¿Eh? ¿Eh? Bien Venga ¿Eh? 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 Fíjate la mano, fíjate la mano. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.